Y la verdad Tengo los ojos tapados, solo veo oscuridad No sé qué estará pensando cuando ya empiece a mirarme Me pongo muy rojo, estoy empezando a sudar Y creo que debo calmarme, ¿y qué más da? He tenido una semana de mierda y estoy regular Si no entiendes mis problemas, me van a llegar al final Estoy cansado de todo, me toca reflexionar Y mucho me cuesta adaptarme, la verdad Ahora tengo una vida nueva y me tengo que adaptar Y es que estoy dentro de casa y no encuentro mi lugar He visto su perfil en redes y es una profesional Pero lo que veo en persona no lo veo en Instagram Y yo no entiendo por qué, coño, tú no puedes ser real Que yo estoy harto ya de vivir en la era digital Que yo estoy harto ya de vivir en la era digital Estoy encerrado y no puedo salir Miro alrededor, veo números del cero al mil Y la tengo que seguir Y si no lo hago yo nadie lo va a hacer por mí De mentira, todo es de mentira Y yo se le sobra que no va a cambiar la vida De mi nada queda o te quedas o te piras De mi nada queda o te quedas o te piras Ya, 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 y al final voy a estallar Son todos NPCs, no los quiero ni ver Joder, otra vez los tengo que saludar Yo le doy al círculo para omitir esta realidad Y yo no entiendo por qué, coño, tú no puedes ser real Que yo estoy harto ya de vivir en la era digital Y la verdad, tengo los ojos tapados y solo veo oscuridad No sé qué estará pensando cuando yo empiece a mirarme Me pongo muy rojo, estoy empezando a sudar Y creo que debo calmarme y qué más da He tenido una semana de mierda y estoy regular Si no entiendes mis problemas me va a llegar al final Estoy cansada de todo, me toca reflexionar Y mucho me cuesta adaptarme la verdad Llevo un tiempo mami que no sé cómo decirte Que nuestra relación se basa en un menor desinterés Tú mi conexión, si tú no estás me falta el internet Y si quieres más megas de amor tan solo pídeme Mi mitad se enfada a la mínima Criminal, una minita digital Similar a las que vi en mi Instagram Mi mirar, sé que la pone explícita Yo creo que yo soy quien le doy Y hablo de algo más que un like Yo soy su playboy Al que suele publicar vino a verme hoy Pero yo no quería hablar Me quedé en mi cuarto, está quedando a cuatrocientas más Y ahora me cuesta más, pero quiero volver Necesito una ayuda tuya, pero ¿qué voy a hacer? Estás detrás de la pantalla y no te puedo ni ver Y es que la conexión me falla, no me va al internet Ya siento que me voy, pero más lejos de aquí Rápido, ¿dónde estoy? Sabes que no me gusta, sino cerca de ti, mi amor Me quedo mirando la pantalla del ordenador Pero fue un error No sé, ni siquiera cómo estás Sentado, mi hoguera, ya me das igual Todavía mi destino lo puedo cambiar Esas almas me persiguen todas por detrás Todavía mi destino lo puedo cambiar Sentado, mi hoguera, ya me das igual Y yo no entiendo por qué, coño, tú no puedes ser real Que yo estoy harto ya de vivir en la era de verdad Tengo los ojos tapados, solo veo oscuridad No sé qué estará pensando cuando ya empiece a mirarme Me pongo muy rojo, estoy empezando a sudar Yo creo que debo calmarme, ¿y qué más da? He tenido una semana de mierda y estoy regular Si no entiendes mis problemas, nada llegará a un final Estoy cansado de todo, me toca reflexionar Que yo estoy harto ya de vivir en la era digital